Un segundo y una décima para que ataque el Vizcaya y luego Básquet el triple desde su casa de Basileiris. El triple desde el patio de su casa en Grecia. El triple de Kostas Basileiris desde el patio de su casa. 58 para el Caja Laboral, 51 para el Vizcaya Bilbao Básquet. Kostas Basileiris con 17 tantos poniendo los puntos sobre la CIES. Bueno, pues un segundo y medio, poquito. Desde luego va a poder hacer Basileiris. Vamos a ver el lanzamiento de Kostas. Vamos a ver si vale. Vamos a ver si vale porque esa canasta desde su casa es una de las canastas de la temporada. Vaya acción la de Kostas Basileiris con ese triplazo con el que se pone punto y final este tercer cuarto tan accidentado. Van a revisar a ver si está o no dentro del tiempo. Desde Salónica. Pero con amor. Van a revisar a ver. No, no. 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 No.